Recorre los bosques caducifolios de Sierra Nevada... ...con un guía de naturaleza en la experiencia... ...Las Huellas del Paisaje... ...visitarás la dehesa del Camarate... ...con sus bosques de encinares, robledales... ...cerezos silvestres y tejos... ...Mammut, Nevadensis y Natureda... ...son las empresas que lo realizan... ...la experiencia Las Joyas de Sierra Nevada... ...propone un recorrido de dos días... ...por las cumbres con un guía biólogo... ...para conocer su flora endémica más amenazada... ...subirás en un microbus del Parque Nacional... ...y dormirás en el Hotel Rural de Mecina Fondales... ...podrás reservar en Natureda, Sierra y Sol... ...Puerto Alegre o en el propio Hotel Mecina Fondales... ...los fotógrafos tienen su plato fuerte... ...la experiencia, fotografía la cabra hispánica en Sierra Nevada... ...digamos que aquí en Sierra Nevada... ...el emblema o lo más llamativo que podemos tener de fauna... ...es la cabra monté... ...lo que es el territorio con la mayor población a nivel ibérico... ...estamos hablando de una especie que es endémica de la península ibérica. ...puedes reservar en Natureda o en las cuevas del Tío Tobas... ...duerme en una de las cuevas de este tranquilo complejo hotelero... ...cercano al Museo de Trópolis... ...y aprende todo sobre las viviendas trogloditas... ...el agua se convierte en protagonista en la experiencia... ...por las arterias de Sierra Nevada... ...en la que pasearás junto a las acequias de Riego y Careo... ...Alquería de Moraima, Almiras Turismo Activo y Huerto Alegre... ...ofrecen esta experiencia. ...trabajamos el sonido, el oído... ...el canto de los pájaros que estamos escuchando ahora mismo... ...las sensaciones del río, del sonido del agua. Experiencia del agua que en Sierra Nevada... ...tiene un nombre propio, Lanzarón y su Hotel Balneario... ...donde podrás recibir tratamientos médicos o relajantes... ...una experiencia que lleva el refrescante título... ...de El agua en Sierra Nevada, un baño de sensaciones... ...y que podrás contratar en Huerto Alegre... ...o en el Balneario de Lanzarón. El Balneario de Lanzarón, de forma singular... ...lo que tiene son seis manantiales... ...minaomedicinales diferentes, con diferentes propiedades... ...en diferentes beneficios... ...y también que cinco de estos seis... ...se pueden tomar en bebida. Agua que se valora desde niños en este aula... ...de la naturaleza de Ermita Vieja... ...donde se puede realizar el taller... ...el agua me suena, ciencia y emociones. Agua presente en la Alpujarra... ...donde su sonido se mezcla con el color de su artesanía... ...y el calor de sus gentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!